Seguimos con más de Pro Economía y Finanzas y ya estamos en contacto con el director, el señor Iván Ojeda, del Instituto Nacional de Estadísticas. Y vamos a tener datos sobre todo en lo que hace a este trabajo que vienen desarrollando desde la institución. Director, ¿cómo está? Muy buenos días, Edgar. Un placer saludarte a vos y, por supuesto, a esa gran audiencia que te sigue todos los días. Así como estás mencionando, estamos publicando los resultados del estudio que tiene que ver con la fuerza de trabajo del Paraguay. Este estudio es a partir de la encuesta permanente a hogares, que si bien se realiza durante todo el año, llegamos a 4.000 hogares por trimestre. Los cortes son trimestrales y en este caso también estamos volviendo a la metodología de visitas presenciales. O sea, la entrevista se hace de un modo presencial. La tasa de la fuerza de trabajo es un estudio muy interesante, muy importante, también que nos ayuda a entender cómo se está moviendo la economía. Y en ese sentido, la fuerza de trabajo registrada en el segundo trimestre del 2021 está conformada por alrededor de 3.730.000 personas. El 72% de la población de 15 y más años de edad. O sea, de cada 100 personas que tiene más de 15 años, 72 constituyen la fuerza de trabajo. Si hacemos una comparación con respecto al mismo periodo del año 2020, la tasa de la fuerza de trabajo se incrementó en 5.3 puntos porcentuales. Pasamos de un 66% a un 72%. En valores absolutos, esto representa a un grupo poblacional de 339.000 personas aproximadamente. El incremento se dio en mayor medida en las mujeres. Esta una salvedad importante. En primer lugar, el primer caso de COVID se dio el 7 de marzo del año 2020. Ese periodo estuvo caracterizado, digamos, por un freno económico también, gracias a las medidas también de seguridad sanitaria que implementó el gobierno. Entonces, fuimos ahí a una, digamos, a un parate económico de 37 días. Y en el año 2021, este periodo de estudio del segundo trimestre, estuvo caracterizado por los picos de contagio y también de decesos que existieron en el país. Digamos que estamos midiendo el trimestre más duro de la pandemia. Por eso es importante también en la comparación que hacemos con respecto al trimestre anterior inmediato, se registró una leve disminución de alrededor de 0,9 puntos porcentuales. La disminución fue alrededor de 31.000 personas, siempre dentro de la fuerza de trabajo. Pero ahora hablemos de los ocupados. ¿Qué está pasando con los ocupados? ¿Qué son las personas que realizan una actividad económica remunerada o no remunerada? O se están moviendo, digamos. La cantidad de ocupados en el segundo trimestre del año 2021 fue de aproximadamente 3.410.000 personas, el 65% de la población de 15 y más años. Es decir, de cada 100 personas que tienen 15 y más años de edad, el 65% está ocupado. ¿Pero cómo fue esto en comparación al año pasado? Vimos que se incrementó la tasa de un 61 a un 65,8. Esto evidencia de que hay más personas ocupadas, en 277.000 personas nuevos ocupados. El incremento se dio en mayor medida en mujeres, que aumentaron cerca de 168.000. Y dentro de lo que fue este año, en comparación al trimestre anterior, la tasa de ocupación se redujo en alrededor de un punto porcentual. Pasamos de un 67% a un 65,8. Tenemos que analizar también otra subcategoría de los ocupados, que son los subocupados. En términos sencillos, son aquellas personas que si bien realizaron al menos una hora de actividad económica en la última semana, en los últimos siete días anteriores a la encuesta, esas personas tienen más tiempo. Buscan ocupar mayor, con una actividad económica y tener mayor remuneración, pero no lo están consiguiendo. La subocupación por insuficiencia del tiempo, digamos que afectó al 7,9% de la fuerza de trabajo. Con respecto al año anterior, no se registró prácticamente diferencia. Pero con respecto al trimestre anterior, dentro de este mismo año, la subocupación registró un aumento de alrededor de 1.8 puntos porcentuales. Estas son 62.000 personas. Esto explica que la gente está volviendo a un mercado que se está reactivando, pero aún con pocas horas. Si hablamos de la desocupación, tenemos que entender que, metodológicamente hablando, según lo que se establece en la Organización Internacional del Trabajo, para que una persona sea considerada desempleada, se tienen que dar tres condiciones. La primera, que no haya realizado ni una hora de actividad económica en los últimos siete días anteriores a la encuesta. En segundo lugar, esa persona tiene que estar con la predisposición de querer trabajar. Y la tercera, que tiene que salir decididamente a buscar trabajo, que lo pueda hacer presencial, por los periódicos, por vecinos, por familiares, como sea. Y estos tres elementos se tienen que dar en un marco de que el mercado esté activo. Cuestión que no sucedía el año pasado. Entonces, estamos hablando aproximadamente de un grupo poblacional de 318.000 personas, de las cuales 141.000 son hombres y 177.000 son mujeres. Hay más mujeres desocupadas que hombres. En relación al periodo, al mismo periodo del año pasado, la tasa de desocupación aumentó cerca de un punto porcentual. Recuerden que estamos hablando de un periodo muy complejo también para la economía, porque teníamos cuarentena de fase cero en el segundo trimestre del año 2020. En términos absolutos, representa alrededor de 62.000 personas, en donde las mujeres son las más afectadas. Cerca de 57.000 personas, mujeres desocupadas con respecto a la comparación del año anterior. Si comparamos a lo que sucedió con el primer trimestre de este año, se observó un muy leve aumento que ni siquiera llega a medio punto porcentual. Estamos en 0.4 puntos porcentuales de diferencia. Estadísticamente, esto no es significativo. Sin embargo, podemos decir que inclusive se mantuvo estable, pero en términos absolutos hablamos de una diferencia de alrededor de 12.700 personas. También podemos hablar de las personas que están fuera de la fuerza de trabajo. Las personas fuera de la fuerza de trabajo son aquellas que son, por ejemplo, los inactivos tradicionales, personas que están jubiladas, que son amas de casa, o estudiantes menores de 15 años que solamente se dedican al estudio. En ese sentido, los inactivos tradicionales son 1.383.000 personas. Con respecto al año pasado, vemos una reducción de 92.000. Y con respecto a este trimestre, vemos un aumento de 24.000. También esta característica que la pandemia nos ha obligado a estudiar, que son los inactivos circunstanciales. Y aquí estamos hablando de ese grupo poblacional que no está, o que está fuera de la fuerza de trabajo por motivos de la pandemia, o porque estuvo enfermo, o porque se quedó a cuidar a algún pariente enfermo, o porque la coyuntura de pandemia no le permitió estar en la fuerza de trabajo. ¿Y qué pasó? En el momento más álgido, más duro de, económicamente hablando de la pandemia, que fue el segundo trimestre del año 2020, estábamos en 217.000 inactivos circunstanciales, o inactivos fuera de la fuerza de trabajo por motivos de la pandemia. Hoy eso se ha reducido ostensiblemente a 70.000. O sea, vemos una reducción de 147.000 personas con respecto al año anterior. Y con respecto al trimestre anterior inmediato, vemos que existió un leve aumento de 30.000 personas. Si hablamos de el conjunto de las personas que tienen alguna dificultad en el empleo, estudiemos los tres componentes que tiene la fuerza de trabajo. Ahí tenemos los desocupados, que son 318.000. Los subocupados que están realizando actividad económica son 267.000. Y los inactivos circunstanciales son 70.000. Entonces, en suma, son 656.000 personas que tienen algún tipo de dificultad en el empleo, no precisamente que están desocupados. Entonces, esto representa al 17,3%. Pero, ¿dónde estuvo la mayor problemática de la fuerza de trabajo en el último trimestre del año 2021? Y fueron los subocupados por insuficiencia del tiempo. O sea, el mercado está activo. La gente está volviendo a la actividad, pero lo está haciendo gradualmente. Lo está haciendo con pocas horas. Si hablamos de la población ocupada por sector, si vemos dónde, en qué sector se reactivó más la economía o la fuerza de trabajo, tuvo mayor dinamismo. Y prácticamente en los tres sectores. El sector primario tuvo un incremento comparado al año anterior de 84.000. Si comparamos al periodo anterior inmediato, tuvo un aumento también de 40.000. De hecho, el sector primario ha sido el menos afectado por la pandemia. El sector secundario, que como ustedes saben, incluye a las industrias manufactureras, a la construcción, también tuvo un incremento con respecto al año anterior de 55.000 personas. Y con respecto al periodo anterior, una reducción de 46.000. ¿Dónde se vio más afectado esto? En las industrias manufactureras. Y el sector terciario, que es prácticamente el 60% de la fuerza de trabajo del Paraguay, vimos que registró el mayor incremento de todos los sectores. 143.000 nuevos ocupados en el sector terciario. Todo lo que tiene que ver con comercio, restaurant, hoteles, servicios comunales, sociales, personales. Si hacemos la comparación con respecto al trimestre anterior, tenemos una leve reducción de menos de 38.000 personas. Pero dentro del sector terciario, ¿dónde fue que hubo mayor dinamismo? Y esencialmente en la parte de los comercios y también un poco los restaurantes. 94.000 nuevos ocupados. Y en el sector servicios, cerca de 59.000 nuevos ocupados. Si hablamos de la categoría ocupacional, y aquí vamos a hablar de los asalariados, los independientes y el empleado doméstico, ¿verdad? Dentro de los asalariados, vemos que hubo un incremento de ocupados con respecto al año anterior de 112.000 personas aproximadamente. Pero si hacemos la comparación entre privado y público, nos damos cuenta que el sector privado fue el gran empleador o fueron donde 138.000 personas lograron ocuparse. En el caso del empleado público, vemos una reducción de 26.000 aproximadamente. Lo que pasó con el sector independiente también se evidencia un dinamismo con respecto al año anterior de aproximadamente 123.000 nuevos ocupados. Una leve reducción con respecto al trimestre anterior de 1.000 ocupados. Pero fueron los trabajadores de familiares no remunerados los que mayormente se ocuparon, 78.000. Y le siguen los trabajadores por cuenta propia o los cuentapropistas que esta categoría con respecto siempre al año anterior se dinamizó en 42.000. Y vemos en el caso del empleo doméstico que también con respecto al año pasado hay 43.000 nuevos ocupados. Director, si hablamos entre... Sí. Sin dudas, estos datos son más que importantes en atención a poder, a partir de esto, establecer nuevos proyectos, por sobre todo, también estos proyectos que traten de cierta forma de acompañar el dinamismo que se observa en el mercado e incluir al sector formal a la mayor parte de la fuerza laboral de nuestro país. Entendemos que esto es fundamental para que pueda apuntarse justamente a los sectores que más necesitan hoy y más aún cuando hablamos de esta fuerza laboral que hoy día es representada por los jóvenes y que debe ser bien aprovechado. Director, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero desde ya, así como estos informes, tenemos también mucho de qué ampliar sobre esta encuesta que vienen realizando y es por eso que nosotros en la semana inclusive vamos a ampliar más sobre este tema, algo que consideramos fundamental. Con mucho gusto, Egan, somos nosotros los agradecidos por a ustedes porque son grandes difusores también de las estadísticas oficiales, sentamos las bases para la toma de decisión en políticas públicas basada en evidencia y por supuesto también para que el ciudadano tenga la información. Muchas gracias por la difusión y por ayudarnos a darle valor público al dato. Muchas gracias y buen resto de jornada.